Conversemos sobre cómo usar este pulso coseno elevado para comunicaciones digitales Y en particular lo que nos interesa descubrir con algo más de detalle o algo más de fundamento Es cuál es el rol que juega el factor de Roloff y cuáles son valores del factor de Roloff Que uno pudiera preferir o utilizar en una u otra circunstancia Entonces, conversemos específicamente sobre el factor de Roloff Versus la tasa de datos De una comunicación que se puede lograr con el pulso coseno elevado Entonces, tal vez la primera afirmación o el primer elemento que conviene identificar Es que la definición del pulso coseno elevado Implica un ancho de banda variable Del pulso Claro, porque si volvemos a esta definición Según qué valor de beta se utiliza El ancho de banda es ya sea 1 partido por 2t O bien 1 más beta partido por 2t O bien directamente 1 partido por t En el caso de beta igual a 1 Entonces tenemos un pulso con ancho de banda variable Sin embargo, lo habitual Es que el ancho de banda disponible sea el parámetro fijo Es que el ancho de banda disponible Sea dado Y por supuesto, lo que interesa Es aprovecharlo completamente Entonces, la pregunta es ¿Cómo se logra esto variando beta? Entonces, ¿cómo se logra esto variando beta? Y ahí la clave está en esta figura En este bosquejo Donde acá tenemos frecuencia Y vamos a dibujar en naranjo Nuestro filtro De Ancho W Nuestro canal con ancho de banda limitado W Y debajo de eso Vamos a dibujar Un pulso Coseno elevado Que tiene una porción Constante Y después tiene una transición de coseno elevado Una transición de una señal coseno Que llega a cero Ojalá justo En El límite de la banda de transmisión Es decir Nuestro pulso recibido Nuestro pulso recibido Visto en el dominio de la frecuencia Queremos que sea Un pulso de forma Coseno elevado Y aquí quiero Y aquí quiero Recordar bien Explícita Y directamente Nuestro código de colores O sea Realmente Estamos hablando de Con naranjo Estamos señalizando El ancho de banda De nuestro canal Limitado a ancho de banda Y con lila Estamos señalando El pulso recibido En el sentido Que lo hemos estado Mencionando Que lo hemos estado usando El pulso recibido Queremos que este X De T Sea El XRC De T Del coseno elevado Vale decir Queremos que Y aquí voy a volver Un poquito más atrás A Nuestro Canal Tipo 2 Donde Ya no estamos usando Pulsos rectangulares En el dominio del tiempo Sino que estamos usando Algo Que no sabemos Lo que es Tenemos un pulso Un filtro en receptor Que ya no es Rectangular Es algo que todavía No sabemos lo que es Tenemos nuestro filtro Limitador de ancho de banda Y tenemos nuestro pulso Recibido Que en el dominio del tiempo Queremos que sea Un Pulso XRC Coseno elevado Que cumple ¿No es cierto? Con el criterio serio Y sí Y que acá En el dominio La frecuencia Tiene Tiene La forma Que Conocemos Para el XRCDF Concretamente Estamos Hablando De Esto Y aquí El Tamaño Importante A reconocer Es que Este punto De acá Este punto Donde aterriza Donde llega a cero El Coseno elevado Ya lo conocemos Ese punto Es Este punto De acá Donde el coseno elevado Llega a cero Es 1 1 Más Beta Partido Por 2 T Es decir Queremos que Esta Este ancho de banda W medios Sea igual a 1 Más Beta Dividido Por 2 T Eso Es la primera pista Que nos va A permitir Encontrar un Beta En función De un cierto Ancho de banda Determinado Pero fíjense Que aquí todavía Hay un parámetro T La tasa De Símbolos Y esa tasa De símbolos Por supuesto También Tiene algo Que decir Acá Y eso La mejor forma De explicarlo Es Mediante Una Figura Entonces Lo que vamos a hacer Acá Es Un Un eje De ordenadas A ver Ahí está Un eje De Abscisas Casi Es difícil Dibujar Una Buena recta Yo creo Que eso Es suficiente Y vamos A fijarnos Un ancho De banda W Acá Y Acá Entonces Esto es W medios Y esto Aquí es Menos W medios Esto Acá Es Frecuencia Y lo que vamos a hacer Es duplicar esto Vamos a Hacer una copia De Esto Y Vamos a Pegarla Aquí Abajo Y vamos a Proyectar Acá Esta Este ancho De banda Entre los dos Entre los dos Gráficos Para que Coincida Bien Entonces Supongamos El caso Beta Igual a 1 Ese caso Es El caso En el cual Tenemos Esencialmente Que el XRC Es Un rectángulo En Frecuencia Perdón Es El caso Beta Igual a 1 Es el caso En el que Tenemos un Coseno Elevado Completamente Suave Que comienza En Menos 1 Partido Por T Y termina En Más 1 Partido Por T Entonces Voy a Dibujar Nuestro Pulso Coseno Elevado De Esa Forma Y En este Sentido De acá Voy a Hacerlo Calzar Dentro Del ancho De banda Del filtro Es decir El pulso Comienza Así Es un Coseno Y Termina Así Tal vez La parte Izquierda La necesito Que esté Con buena Con buena Forma Por Lo que viene En Seguida Ahí está Y esto Implica Esto Implica Que Tenemos En Este Punto De acá El Valor De Menos 1 Partido Por T Por ¿Por qué? Por lo que Habíamos Dicho La Versión Verde Que es la Que estamos Considerando Ahora Aterriza Aterriza En 1 Partido Por T Es decir Es un Coseno Elevado Que Acá Aterriza En 1 Partido Por T Es decir Tenemos Una Relación Ya Entre 1 Partido Por T Y El Ancho De Banda Ahora También Ocurre Que El Punto Medio Acá El Punto Medio Que es Este Es el Punto De 1 Partido Por Menos 1 Partido Por 2 T Y 1 Partido Por 2 T Y Ese es El Punto En torno Al cual Ocurre El Plegado Recuerden Por Ejemplo Esta Figura De acá Donde El pulso Recibido Que Graficamos Con Alguna Forma De Distorsión En ese Momento Se Pliega Siempre Entre Menos 1 Partido Por 2 T Y Más 1 Partido Por 2 T También Lo Tenemos Ejemplificado Acá 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 No Cierto Que El Intervalo En Iquist Es De ancho 1 Partido Por T Acá Entonces Siempre Entre Pedazos De De Menos 1 1 Partido Por 2 T Acá A Más 1 Partido Por 2 T Más 1 Partido Por 2 T Se Genera El Pliegue Del Pulso Recibido Entonces En el Momento En que se Van Tomando Las Muestras En el Receptor Vamos A Tener Que Este Pulso Recibido Se Replica Centrado En Múltiplos De 1 Partido Por T Entonces Voy a Copiar Ahora La curva Lila Que Tenemos En pantalla Y la Voy a Pegar Corrida En Ahí Está Y le Voy a Cambiar El Color Por Ejemplo Este Acá Y la Voy a Pegar Una Vez Más Y Otra Vez Corrida Es El Segundo Pliegue Pero En Este Caso Le Voy a Poner Un Color Azul La Voy a Pegar Una Vez Más Estamos Plegando La El Espectro Recibido Aquí Le Vamos A Poner Color Verde Y Vamos Hacerlo Una Vez Más Acá Y Le Vamos A Poner El Color Rojo Y Entonces Estas Son Las Réplicas Que Van Estando Centradas En Múltiplos De 1 Partido Por T No Cierto Y Que Sumado Verticalmente Todas Estas Réplicas Generan El Espectro Plegado Y Debido A que Tenemos Un Espectro Con Forma De Coseno El Espectro Plegado Evidentemente Resulta En Un Espectro Plano Entonces El Espectro Plegado Es Plano Así Por Ahí va Voy a Tratar De Corregir Aquí Por El Costado Ahí Está Es Un Espectro Plegado Plano Y Ya Sabemos Que El Espectro Plegado Plano Significa Que Esta Transmisión Cumple Con El Criterio De Cero Y Si A Partir De Un Pulso Recibido Acá Pulso Recibido Con Con De Coseno Elevado Entonces Esto acá Es El Pulso Recibido X R C De F Ahora Vamos Y para eso Tenemos acá La segunda Figura Vamos a un Caso Donde Beta Tiende A Cero Y el Caso Que Beta Tiende A Cero Es Un Caso Acá Lo Tenemos Mostrado Con En Azul Vale Es decir Es un Pulso Esencialmente Rectangular Y lo Vamos a Hacer Un Poquito Antes De Convertirse En Un Pulso Rectangular Entonces Lo Que Vamos A Tener En Definitiva Es Un Coseno Elevado Que Aterriza En W Medios Pero Sube Rápidamente Y También Cae Rápidamente Y Tiene Ahí está Y Tiene Entonces Toda Una Pasabanda Constante Constante Ahí está Entremedio Entonces Cuando se Genera La Muestra En El Receptor En Este Caso De Acá ¿Qué Es Lo Que Va A Ocurrir Veamos Veamos Dónde Está En Este Sentido De Acá El Valor De 1 Partido Por 2 T Porque 1 Partido Por 2 T Es Donde Termina El Intervalo De Nyquist Entonces Fíjense Está Prácticamente Ahí mismo Está En La Transición Del Coseno Entonces Acá Lo que Tenemos Es Que En Este Punto De Acá Aquí En La Mitad Acá Y En Esta Mitad Acá Aquí Es Donde Está El Valor De 1 Partido Por 2 T Aquí Entonces El Valor De 1 Partido Por T Está Aquí Arriba Y El Valor De Menos 1 Partido Por T Está Aquí Atrás Entonces Lo que Ocurre Y Ahora Voy A Duplicar Este Pulso Recibido Que Cuando Se Pliega En Este Caso El Intervalo Na Equist Es Mayor Porque La Tasa De Datos Es Mayor Entonces Cuando Se Pliega Tenemos Versiones Corridas Y Aquí Voy A Mantener El Código De Colores Del Gráfico De Arriba Y Se Pliega Entonces En Forma Similar Pero En Réplicas Más Más Alejadas Del Del Cero Ahí Está Pero En Cualquier Caso Nuevamente Gracias A Que Una Transición De Subida Acá Se Cruza Con Una Transición De Bajada Del Coseno Elevado Acá La Suma Sigue Siendo Uno Y Por Lo Tanto Seguimos Teniendo Una Situación De Espectro Plegado Plano Entonces Cualquier Valor De Beta Entre Cero Y Uno El Pulso Coseno Elevado En Frecuencia Permite Permite Un Espectro Plegado Plano Y En El Dominio El Tiempo La Forma Del Pulso Será Entonces Aquella Que Corresponde A Ese Valor De Beta Entonces Aquí Voy a Dibujar El Espectro Plegado En Celeste Tal Como Lo Teníamos En El Caso Anterior Y Aquí Nuevamente Tenemos Un Espectro Plegado Plano Aquí Nuevamente Y Por Supuesto También Tenemos Un Pulso Recibido X Que Estoy Manteniendo El Código De Color Que Está Ahí Y Fíjense Lo que es Interesante Lo que Hemos Encontrado Es Que En Un Caso La Tasa De Datos Es Prácticamente El Doble Que En El Otro Esa Una Observación Muy Interesante Y Si De Hecho Podemos Relacionar Estos Dos De Acá Podemos Ver Efectivamente De Que Las Tazas De Símbolo Son Distintas También Lo vemos Acá Por supuesto Y tal vez Ese es el lugar Del gráfico Donde Se puede Comentar Bien Ese elemento Ahí está Ahora Si Tazas De Símbolo Diferentes Distintas Bien Entonces Tenemos En este Caso Ahora En vez De Haber Jugado Como En este Gráfico Donde Introdujimos El pulso Coseno Elevado Tenemos En este Caso Donde El ancho De Banda Del pulso Coseno Elevado Variaba Con el Factor De Roloff Beta Ahora Hemos Encontrado Una Forma De Mantener El ancho De banda Del pulso Coseno Elevado Y Jugar En vez Con La Taza De Datos Esa Es La Gran El gran Mensaje De Esta Cápsula Y Volviendo Acá A esta Relación De Abajo Hemos Fijado El ancho De Banda Y Dado Un Beta Hemos Encontrado La Taza De Símbolos Adecuada O Al revés Dado Un Ancho De Banda Y Una Taza De Símbolos Deseado Hemos Encontrado El Beta Que Mejor Se A Esa Situación Y Sobre Esto Hay Un Par De Cosas Por Comentar Y Eso Lo Vamos A Hacer En La Cápsula Inmediatamente Siguiente 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 Gracias.